Evidentemente la memoria no se va a leer, por lo que veo, por lo que deduzco. Ante esta situación yo quiero hacer una aclaración, que pido que conste en acta, digamos, sobre algunas cuestiones que dice la memoria, o mejor dicho, que no dice, que no dice, y que me afectan en lo personal. Ahora, en la primera parte que habla de institucionales, se hace referencia a una cantidad de juicios y no se hace mención de un juicio que la cooperativa perdió, en el cual yo había sido uno de los acusados por defraudación y dolores administrativos y dolores. Quiero hacer notar que aquí está el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, emitido el 8 de junio del 2021 y que debería tratarse en esta asamblea, donde está hablando del sobreseguimiento definitivo. Obviamente también hubo sobreseguimiento en las instancias anteriores. Entonces, quiero que se incorpore en la memoria, quiero que conste en acta y quiero que la cooperativa haga un desagravio, porque si bien la denuncia la presentaron por la cooperativa Daniel Alfaro y la señora Lidia Aguilera como secretaria, bueno, la cooperativa es quien hizo esta denuncia y le corresponde a la cooperativa hacer el desagravio correspondiente. En realidad es una asamblea un poco irregular, digamos, en cuanto a la forma que se desarrolló, con idas y vueltas en el orden del día y, bueno, no se trataron, si bien se rechazó la memoria, no se trató el balance, se rechazó prácticamente todo, vamos a decirlo así, y, bueno, esto expresa, digamos, un malestar de una cantidad de asociados que no sé si le cabe a este consejo, pero, bueno, es la salida que encontró el asociado, digamos, a esta situación. Ahora se elegirá un nuevo consejo de administración y ojalá sea para bien de la comunidad. Sí hay cuestiones que no están claras, hay obras que no están denunciadas o transparentadas, digamos, el proceso, como por ejemplo la obra de mercado, digamos, la rendición de cuenta de esa obra, qué obras se hicieron y, bueno, para qué se recauda esa cuota de capitalización o en qué se invirtió esa cuota de capitalización. Todas esas son cosas que la gente necesita y necesita clarificar. Yo recuerdo en la parte de la gestión que me tocó estar en la cooperativa, nosotros rendíamos cuenta a través de un boletín donde se informaban las obras de realización y donde se informaban a última página dónde se habían nacido las principales inversiones del mes anterior. Bueno, a lo mejor la gente lo que necesita es más transparencias en cuanto a la comunicación, en cuanto a llevar al asociado, digamos, todos estos números. Bueno, mostró también que el juicio que tuvo en su momento, donde había sido cuestionado como integrante del consejo de administración de la cooperativa, salió todo a favor surdo. Sí, en el 2017, lamentablemente, por esas cuestiones que llevan a este tipo de instituciones, digamos, una disputa parecería ser entre partidos políticos o personas, yo en aquel momento califique que había mucho odio, terminó con la destitución y un juicio que se inició en el año 2017 en el consejo que integraba Daniel Alfaro como presidente. Bueno, ese juicio tuvo su tramitación en los distintos órdenes judiciales, con sobreseguimiento en primera instancia y, bueno, el último fue el Supremo Tribunal de Justicia, que dictó el sobreseguimiento definitivo el 8 de junio del año 2021, que debería haber sido expuesto en la memoria que se trataba hoy y que no estaba incorporada. Por eso he solicitado que se incorpore a la memoria, que fue rechazada, por otra parte, la memoria en su conjunto, que la nueva memoria se redacte y se incorpore a este punto, y, obviamente, también el desagravio público de lo que en aquel momento se hizo y se dijo en distintos medios de comunicación sobre mi persona en particular. ¿Desagravio? ¿Quiénes tienen que hacer ese desagravio? ¿Qué integrantes del consejo en su momento lo agraviaron? En ese momento, más allá de los nombres, quienes estaban representaban a la cooperativa. Quien corresponde hacer el desagravio es a la cooperativa, con el consejo que se encuentre en este momento, o en el momento, digamos, que vayan a ejecutar lo que se aprobó, digamos, en esta asamblea.